Tienes una cara bonita, con una miradita deliciosa y tienes una boca linda, tu pelo tiene aroma de rosas tu cuerpo tiene toda la gracia, las manos que tu tienes son hermosas la gente mira cuando pasas, tu tienes todas las cosas todo bien al parecer, pero tienes el alma vacía sin saber como querer, estas como muerta en vida Kuki de Filló, fue uno de los boleristas más destacados de la década de los años 60 y 70 en la República Dominicana Julio César de Filló de Sangles, nació el 27 de julio de 1941 en la calle Benigno del Castillo número 12 del barrio San Carlos en Santo Domingo es el segundo de tres hermanos procreados por José de Filló y María Orfila de Sangles del Castillo cursó sus estudios primarios en el colegio para varones del señor Ñañez en Ciudad Nueva desde temprana edad a Julio César le gustó el canto asistió habitualmente al coro de la iglesia del convento de los dominicos en compañía de sus amigos Nini Cáfaro y los mellizos Horacio y Rafael Pichardo, este último su compadre para 1959 el maestro Rafael Solano era vecino de Julio César el joven se enteró que el músico buscaba talentos para el programa de televisión dominical que producía en Raintel denominado La Hora del Moro cuyo dueño era Pedro Pablo Bonilla por lo que se animó y le solicitó ayuda para incursionar en la música el sistema en el cual las personas buscaban alguna forma de hablar conmigo decirme yo quiero que usted me escuche cantar y yo tenía mi estudio donde yo vivía con mi piano y Kuki fue jovencito como te digo yo lo escuché y realmente tenía mucho talento cantaba muy bien expresaba muy bien las canciones entonces por supuesto yo decido llevarlo a la Hora del Moro al programa fue un gran éxito la presentación de él no solamente que se quedó en ese programa sino que en otros programas que había en la llamada Raintel y hicimos una gran amistad aparte de las actuaciones y de la parte artística hicimos una gran amistad que se conserva hasta el día de hoy fue así como a los 20 años ingresó a la Hora del Moro en 1961 y formó parte del elenco compuesto también por los destacados cantantes Fernando Casado, Nini Cáfaro, Luis Newman, Los Olmeños y los mellizos Rafael y Horacio Pichardo Arístides Inchausten, Aníbal de Peña, también Luchivicioso y Bet Pereira así como los músicos Guillo Carías, Vertico Payán, Héctor de León, Cabeza, Armando Beltré y Pepito Ramírez entre otros nosotros éramos como se está viniendo ahora los amigos que se van para el cine van juntos y él tiene una voz muy bonita se parecía mucho a unos cantantes mexicanos a Río Lobo por ejemplo que era argentino pero con su estilo propio y un tipo muy ameno, muy serio, muy fuerte y enérgico en su forma de conducirse pero muy buen amigo desde entonces hasta el día de hoy seguimos siendo amigos porque toda esa camada de artistas y amigos que formó Rafael Solano hemos formado una familia y todos nos respetamos como seres humanos y como amigos para toda la vida y de ese grupo de que yo forma parte Ese era el grupito fino de aquí y bonito todo y muy bien dirigido En ese entonces Reintel era una propuesta innovadora y refrescante en la televisión local que competía con la voz dominicana Aquí solamente había una esperanza de salir al aire que era la voz dominicana que era de Betán Trujillo pero todo el mundo no quería ir ahí había muchas voces buenas y de talento de personas pero dicen yo me gusta cantar pero yo no voy a la voz dominicana entonces con esta salida de la hora digamos de Reintel y ese programa que se llamaba la hora del moro que se abrieron las puertas porque cuando el ingeniero Bonilla me llama y me dice que quiere ser un canal de televisión que cuenta conmigo entonces yo le digo sí, claro, puede contar conmigo pero yo me preguntaba ¿y yo con quién cuento? porque todo el mundo está en la voz dominicana entonces lo que decidimos fue buscar las voces que estaban digamos en la calle entonces así se le dio oportunidad a todas esas personas que te he mencionado que llegaron allá, cantaban, la gente los aplaudía y siguieron en la emisora uno de ellos fue Julio César de Filho, Kuki se pensaba como que era muy difícil luchar contra la voz dominicana pero se consiguió y aunque no tenía un alcance a nivel nacional pero tenía un buen alcance en la capital y en el sur del país y ahí así comenzaron a hacer nombre hasta el día de hoy en la hora del moro había muchachos con inclinaciones musicales pero también estudiaban diferentes carreras universitarias ha llegado la hora del moro ¿qué le vamos a hacer? pues quijá, quijá, quijá con él para establecer cimientos fuertes en la nueva generación de cantantes el maestro Rafael Solano tenía un piano para practicar con los mosalvetes así como también lecciones de comportamiento, moral y cívica nosotros lo que estábamos haciendo, por lo menos yo lo que hacíamos, lo que él llamaba a ver si fulano de tal a ver cómo cantaban, yo le caí bien a Solano y al caerle bien a Solano, ya de ahí en adelante mi mamá y mi padre, sí sabía que yo cantaba y que estaba en buenas manos lo primero que nos enseñaba eran las canciones dominicanas porque el maestro Solano era un gran enamorado de todas las canciones dominicanas y nos enseñaba esas canciones sobre todo para quitarnos el vicio de que veníamos arrastrando de interpretar canciones internacionales con el mismo estilo de la voz de los cantistas que la tenían por ejemplo yo cantaba las canciones de Ernesto Mettachaire y de Alfredo Osadel y claro si la cantaba quería parecerme a ellos y él lo que hacía era que nos cambiaba, nos ponía canciones dominicanas para sujetarla a un nuevo estilo nuestro, una nueva forma de que no nos pareciéramos al artista alguno se abrieron las puertas para todo el mundo y el que cantaba era escogido, era porque ya estaba escogido no era sometido a una competencia entre uno y otro sino que yo lo escuchaba en privado y decía este, vámonos entonces yo lo llevaba el próximo domingo la gente casi siempre fueron todos un éxito porque ya estaba lo habíamos escuchado y sabíamos que cantaba bien entonces ahí estaba Kuki, fue que cantó, fue un éxito siguió cantando siempre y era casi uno de los preferidos el espacio se convirtió en cuna de grandes talentos artísticos dominicanos el grupo de jóvenes artistas se convirtió en un fenómeno musical que llenaba los más prestigiosos clubes, cines y teatros de la época en el transcurso grabaron diversos temas ellos escribían canciones, a Kuki le escribieron sus canciones y con que te digo, hicimos varias grabaciones incluso después del triunfo de Por Amor fuimos patrocinados por la llamada tabacalera en esa época patrocinaron un viaje a España para grabar una canción a mi época que era un homenaje a mi persona por la cuestión de Por Amor en ese grupo por supuesto estaba De Fillo, Julio César estaba Lope Balaguer, Nini Cáfaro, Luis Chivicioso, Fernando Casado pero también estaba con los César de Fillo que cantó mi canción Hay Noches en ese disco Hay noches que traen tristeza, angustia y soledad que dejan el alma en llanto por un amor que se va y hay noches que traen alivio y una esperanza más consuelo para el que espera por un amor que quizás vendrá Al margen de la música Julio César de Fillo se involucró en la gesta revolucionaria de la guerra de abril de 1965 motivado por la represión que sufrió su familia en la dictadura de Trujillo quien asesinó a dos de sus tíos El curioso muchacho caminaba las calles de su natal San Carlos y la ciudad colonial con José Campos Chestaro, Campito y otros miembros del movimiento popular dominicano MPD para concienciar a la ciudadanía acerca del nuevo cambio que necesitaba el país donde tuvo un accionario muy interesante inclusive aparece en los libros de la revolución como una persona muy inquieta y muy comprometida con la parte social de la República Dominicana de los cambios que se suponía que debería suceder en República Dominicana En el ámbito musical se presentó al primer festival de la canción dominicana que se celebró desde el 19 hasta el 21 de noviembre de 1968 realizado en la sede del Conservatorio Nacional de Música Kuki participó con el bolero titulado Mala Suerte de la autoría de Rafael Solano con la que obtuvo el tercer lugar Tú tienes la culpa de mi mala suerte se ha cambiado mi vida después de quererte se han ido las cosas que me hacían dichosos y por tu culpa días tenebrosos a veces quisiera ni llegar a verte En ese momento también participaron en el festival Mimi Cáfaro quien ganó el primer lugar con la canción Por Amor con letra y música de Solano y Luchi Vicioso con Cantamundo del compositor Manuel Troncoso entre otros concursantes Nos hicimos ya artistas profesionales y entonces lo que hacíamos era él pegó una canción que se llamaba Enamórate de mí de Chiquitín Payán Enamórate de mí aunque yo no valga nada aunque solamente tenga mi cansado corazón Enamórate un poquito Enamórate un poquito así cuando vuelva a verte no me dejarás solito con mi triste decepción Enamórate de mí que algo bueno te dé dar de lo poco que me queda ojalá pueda lograr cuando te vuelva a buscar que nada de ti me aleje solo quiero ya confiar que mi ruego llegue a ti para dejar de soñar hazme un ídolo de ti te lo pido por favor Enamórate de mí A fines de 1969 y principios de los 70 la vida de los integrantes del staff del programa A la Hora del Moro se transforma el espacio cambió de nombre y de canal motivado por el horario que tenía en Reintel Con una renovada programación Kuki de Filló apareció muy pocas veces en el programa ya que había contraído nuxias en 1970 con su novia de toda la vida Agdali Draibi Y en todos cantó Nini Cáfaro en nuestra boda por amor que ya tú sabes estaba pegado eso y tocó la orquesta de Monte Carlo que era una cosa y en la recepción también entonces la recepción la cogió Milton Peláez que él tocaba una música que era más de rockera tú ves en la recepción Jorge Tavera y ellos y unos cuantos músicos tocaron en la recepción Con una esposa y tres hijos que sustentar Kuki logró conseguir un empleo en la tabacalera a través del chino al monte y los compromisos lo alejaron poco a poco de su gran pasión la música como yo sabía que necesitaba eso económicamente entonces ya yo me quedé así tras salir de la tabacalera la música y yo pasó a trabajar en la productora fílmica dominicana propiedad del empresario cubano Eduardo Palmer él vio que se necesitaba trabajar no solamente en la canción que se desesperaba si no estaba en eso tú sabes porque las canciones no es siempre que está cantando entonces necesitaba buscar un trabajo fijo que les remunerara más la vida artística esa carrera no es fácil de mantener sobre todo en un país como el nuestro aquí no yo creo que todavía fíjese que aquí todavía no ha existido una empresa discográfica que tenga la difusión necesaria porque lo primero que necesita un artista es el disco entonces ahora cambia el asunto de hace algunos años porque con internet se ha cambiado todo ahora retirado del trabajo sus hijos y nietos ocupan toda su vida ser abuelo a mí me encanta ser abuelo yo ahí soy que yo le digo mira y hay que están fuera de aquí y yo voy allá yo voy cuando yo llego que estoy allá los mismos hijos míos se dice papi cántale una canción ahí oye y se ponen sin dudas la vida artística de julio césar de filló creó un precedente junto a otros colegas de su época cuyos aportes al arte y la cultura nacional todavía perduran las emisoras olvidan el artista salvo dos o tres emisoras que tienen programas especializados después si tú pasaste ya el tiempo te llevan al olvido y eso no debe ser o sea yo creo que los valores de cada nación deben permanecer por siempre por ejemplo en méxico cuba puerto rico tú tú oye constantemente sus valores aunque sea con música vieja julio césar de filló cuqui fue uno de los mejores intérpretes del bolero romántico de los años 60 y 70 las letras y melodías de sus canciones permanecen en los recuerdos de muchos dominicanos y en las páginas de nuestra historia tan linda como tú eres pero tienes el alma vacía la 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 ¡Gracias!